Buenas tardes a todos. En primer lugar, cedo la palabra a Maite Ramos, presidenta de Alcidrón. Buenas tardes y gracias por asistir de nuevo a una mesa que Alcidrón ha organizado junto con el Hospital Ramón y Tajal. Hoy tenemos el honor de presentarles a la subdirectora de la Concejalía de Atención al Paciente de Madrid, doña Ana Chacón. Y bueno, decir en mi nombre particular y de todos los que formamos esta asociación que le agradecemos muchísimo el honor que nos ha hecho por asistir a esta mesa redonda. Le doy la palabra. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al doctor Maldonado, gerente del Hospital Universitario Ramón y Tajal. Igualmente, agradecerle por darnos otra oportunidad en volver a hacer elemento aquí en este hospital. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, para mí, como director gerente de este hospital, acoger hoy, nuevamente, un año después, a esta mesa redonda, con motivo de la celebración. No decía, aunque no sé qué diga exactamente. ¿Eso es hoy? Yo siempre lo pregunto, pero si nos acercamos, pero el día internacional de la ciromía, un síndrome de fatiga económica, que organiza la asociación Acirrón. Y lo que sí que quiero, y lo ha dicho ya la presidenta, es en primer lugar, como afición, expresar mi agradecimiento más profundo como gerente del hospital a la ilustrísima señora Daniela Chacón, su directora general de Información y Afición al Paciente, por su presencia hoy en este acto de inauguración de la mesa redonda. Además, y quiero que sea explícito, su presencia traduce y traslada y transmite el apoyo y el respaldo que, desde la consejería, se presta y se brinda siempre a todas las iniciativas que contribuyen a la mejora de la calidad de la atención que prestamos en la Comunidad de Madrid a los ciudadanos. Yo creo que esta mesa redonda, donde los pacientes son los protagonistas, contribuye e incide especialmente en ello. Por ello, muchas gracias, Ana. Hace un año también nos reuníamos aquí, en el Día Internacional, y yo también dije, y selecciono ahora a la presidenta, que en el Hospital Ramón en Cajal encontrarí ahí vuestras sedes. Entonces, este ofrecimiento que hice hace un año, sigo haciéndolo hoy. ¿Por qué? Porque creemos que estamos tratando un síndrome, un proceso que afecta a la salud, y lo más importante, que afecta a la vida de un grupo importante de personas, sin que además, y ese es nuestro reto, desde un hospital de referencia como el Ramón en Cajal, dispongamos todavía de un tratamiento eficaz y completo. Se van a dejar numerosas causas, y ustedes las conocen mejor que yo, de todo tipo. Se está trabajando en clasificarlas, en ver su influencia en este síndrome, y sobre todo lo que tenemos que tener la tranquilidad es que desde nuestro sistema sanitario se está realizando un inmenso esfuerzo por conocer la etiología de un proceso que afecta, según algunos de los estudios que me han pasado, se estima en casi 80.000 personas. Además, desde la sanidad madeleña, y el ejemplo de la presencia de la Universidad de Trabajal, y aquí es un respaldo, estamos viendo en los últimos años cómo hay un interés creciente por abordar de forma integral este tipo de enfermedades de etiología compleja, y que se están desarrollando día a día cada vez más acciones asistenciales, desde luego, pero también docentes e investigadores. Contamos ya de una forma que no es excepción, sino que empieza a ser norma, con numerosos foros donde profesionales clínicos, encuentros y jornadas, no solo desde los hospitales, sino también desde los centros de salud, donde se abordan estos problemas. Y hoy, la mesa redonda que hoy acogemos en el hospital, yo creo que es un magnífico ejemplo de ello. Tienes que además, y es quizás de lo que nos tenemos que sentir más orgullosos, nuestra investigación, cada vez hay más proyectos de investigación que tratan de abordar la fisiopatología de la fibromialgia, para desde luego, conociendo las causas, buscar cuanto antes un tratamiento clínico efectivo. Además, y esa es una novedad, en la mesa redonda de hoy, se van a tratar otro aspecto, otro aspecto de un enorme interés, que son las consecuencias laborales que produce un síndrome como este en las personas activas en el mundo del trabajo. Yo creo que no les cabe, no nos cabe ninguna duda sobre el impacto en la productividad, pero sobre todo, sobre el impacto en el proyecto de vida de cualquier persona. Según me informan, no hay una sentencia muy reciente del Tribunal de Justicia, desde la Unión Europea, de 11 de abril del 2013, que habla y equipara las enfermedades de larga duración que provocan limitaciones con la discapacidad. Yo creo que es un tema de absoluto interés. La interpretación del concepto de discapacidad, el alcance y la objetivación de las limitaciones, los impedimentos a la participación activa, plena y efectiva de la persona en la vida profesional. Las condiciones por parte de los empleadores, con las consecuencias para la seguridad y la protección de los pacientes afectados, yo creo que son aspectos de absoluto interés que hoy vamos a tener la razón de debatir y por lo tanto, y así pido a la Presidenta que después me traslade las conclusiones de las reflexiones que van a tener lugar hoy en esta mesa en el día de hoy. Y finalizo, reitero y bienvenida, agradezco nuevamente la presencia de nuestra directora general y sobre todo y en especial les deseo la mayor utilidad en las reflexiones y en las conclusiones que se obtengan de las ponencias que tienen el programa. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Estimado Javier Maldonado, director gerente del hospital que nos acoge hoy aquí, y estimada Maritia Ramos, presidenta de Arreón. Es para mí un honor estar aquí con todos ustedes, profesionales y pacientes, en las proximidades de este Día Internacional de la Fibromialgia y la Facilazólica, en nombre de la directora general de Atención al Paciente, doña Elena Juárez, que le hubiese gustado compartir con todos ustedes este momento. Quiero agradecer en especial a los organizadores de este acto, especialmente a Fibrom, por juntarnos aquí a profesionales y a pacientes con los objetivos tan loables como son los que nos reúnen hoy. Desde la Dirección General de Atención al Paciente, para los que no lo sepan, pero bueno, quiero que quede de manifiesto, porque es una proximidad a ustedes, como pacientes y profesionales, estamos trabajando día a día con asociaciones de pacientes. Creemos que son los pacientes los que nos tienen que guiar en la toma de decisiones, nos tienen que plantear los problemas que tienen con el sistema sanitario, y conociendo sus problemas podemos priorizar y realizar las actuaciones que puedan redundar en una mejora en su calidad de vida. Como decía, este conocimiento nos permite planificar y orientar mejor nuestros recursos y embarcarnos en desarrollar acciones que mejoren la atención que ofrecemos a los ciudadanos. Me van a permitir aquí considerar la fibromialgia y la fatiga acrónica como problemas de salud jóvenes. Y jóvenes porque están rodeados de muchas incógnitas. Jóvenes porque nos suponen un reto a los profesionales sanitarios en el día a día, porque nos ponen de manifiesto todo lo que nos queda por aprender. Sabemos mucho en el tratamiento de enfermedades agudas. Hemos avanzado mucho en la cirugía, pero en estos procesos crónicos tenemos muchas incógnitas. Y me van a permitir también considerar la fibromialgia y la fatiga acrónica como enfermedades del silencio. Del silencio por el sufrimiento que tienen todos los pacientes cuando se levantan. Ese sufrimiento que tienen dentro y que tienen que seguir luchando día a día con él. Y del silencio porque no tienen respuesta por parte de los profesionales sanitarios. Porque no tienen respuesta a muchas pruebas diagnósticas. Porque no tienen respuesta a muchos tratamientos. Los profesionales que integramos el sistema sanitario tenemos que ir adaptándonos a los nuevos conocimientos, a las nuevas alternativas terapéuticas, con mucha rapidez. Pero también con mucha cautela. Y debemos ser conscientes de que lo más importante es que cuidemos a nuestros pacientes cuando no tenemos esas respuestas. Y sobre todo, que no hagamos daño. Y es que estamos convencidos de que los pacientes siempre van por delante. Son los que están obligados a vivir con esas enfermedades. Y por eso son los que más saben. Y ellos nos van guiando para conseguir ese abordaje integral que es necesario realizar en estas patologías. Esta es una de las razones por las que estamos convencidos en la Dirección General de la Atención al Paciente. De que debemos incorporar la visión del paciente. La visión del paciente en la información que generamos para los pacientes. La visión del paciente en los planes estratégicos de las diferentes especialidades que hemos llevado a cabo. Y la visión del paciente también en el abordaje a la atención al crónico que estamos desarrollando desde la Consejería. Debemos cambiar el paradigma de la atención sanitaria. Pasar de una atención centrada en nuestros profesionales a una atención centrada en el paciente. Porque realmente el paciente es el verdadero protagonista. Como no podría ser de otra manera. El paciente no es un sujeto pasivo. Es un sujeto activo que sabe perfectamente de su enfermedad. Y más cuando son enfermedades crónicas como son la fibromialgia y la fatiga crónica. Hemos pasado de tener muchos pacientes con problemas agudos de salud a muchos pacientes con problemas crónicos. Y el paciente crónico, como decía, conoce muy bien su enfermedad. Y por ello sigo insistiendo de la importancia de tener pacientes formados e informados. Y de ello, esta importancia de estas jornadas. Y además, los profesionales tenemos que mejorar cada vez más las habilidades de comunicación. Y adaptarnos bien a la negociación con los pacientes. Debemos aprender a tomar decisiones compartidas con los pacientes. Ese acompañamiento que tenemos que hacer los profesionales debe estar basado en la comunicación. Y sabemos que los pacientes bien formados e informados son pacientes que obtienen mejores resultados en salud. Y además están más satisfechos. Debemos promover el tratamiento integral. Y males sin enfermedades como estas. Que afectan no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico. A nivel familiar, social y laboral. Pero no es posible que tratemos por muchos especialistas estos procesos con la sensación de estar tratando y poniendo parches. Ustedes, los pacientes, son conocedores de esta situación. Y a veces viven la experiencia de ser tratados por muchos especialistas. Cada uno pide unas pruebas y tienen la sensación de que tienen un abordaje de diferentes dolores, diferentes procesos, pero no un abordaje integral de todo lo que incluye su enfermedad. Desde la comunidad de Madrid estamos trabajando en garantizar esa continuidad asistencial. Y vamos dando pequeños pasos. Integrando los sistemas de comunicación para saber lo que hace un profesional en un centro sanitario cuando el paciente es derivado a otro centro sanitario diferente. Debemos trabajar en integrar esos sistemas de información. Y como ustedes saben, tenemos unos directores de continuidad asistencial que deben garantizar esa comunicación entre el hospital y el médico de atención primaria, que es el que conoce realmente al paciente. Dentro de poco también, va a ser ya tres años que tenemos libre elección en la Comunidad de Madrid. Y es un derecho que nos hemos dado los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y que tenemos que seguir luchando por mantener ese derecho. Esto permite que sean nuestros pacientes los que decidan cuál es el médico que les atiende. Y en procesos crónicos como estos, que nos reúnen hoy aquí, es fundamental que el paciente sepa con qué médico quiere ser atendido, con qué profesional de atención primaria, con qué enfermero, porque es el que va a llevar la continuidad de todo su proceso. Estas y otras iniciativas se enmarcan en el esfuerzo desarrollado por el servicio marileño de salud en la mejora de los servicios y en el impulso de nuevas prácticas clínicas que mejoren, como no puede ser de otra manera, los resultados en salud y hagan más fácil la vida de las personas afectadas. Para concluir, nada mejor que desearles a todos que esta jornada sea lo más productiva posible y nos permita seguir avanzando. Y recordarles lo que les decía al principio, que como Dirección General de Atención al Paciente trabajamos con el objetivo de aunar todas las voluntades posibles, profesionales y pacientes, consiguiendo la colaboración de todos. Por lo que nuestras puertas permanecen abiertas a todos ustedes. Con esto doy por inaugurada esta mesa redonda de esta tarde. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias doña Nachacón. La verdad que otra vez de nuevo agradecerle el esfuerzo que ha hecho por estar en estas jornadas y sí, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho y entiende perfectamente las necesidades que tienen estos pacientes y bueno, yo iría un poquito más y ya que estamos aquí todos juntos con la Gerencia y con la Subdirección General de Atención al Paciente es que todas esas necesidades que usted ha dicho de atención pues bueno, que lleguemos a la conclusión y que hagamos todos un esfuerzo por crear lo que ahora mismo más necesitan estos pacientes que son las unidades multidisciplinares por lo que usted acaba de decir que ellos no tengan que ir de consulta en consulta haciéndose pruebas y pruebas que en realidad aparte de rejudicar al paciente que es el primero, por supuesto también yo creo que a a los hospitales a quienes les corresponda por supuesto y que bueno, que ya que la tengo aquí pues decirla así claramente que bueno, yo sé que tenemos mucho apoyo por usted que siempre nos han acogido y nos han escuchado siempre que hemos ido pero de nuevo le vuelvo a hacer la decisión en que dentro de las medidas que se pueda ya que la tenemos a usted aquí y al doctor Maldonado gerente de este hospital pues una manita para ver si podemos crear esas unidades que estos enfermos tanto necesitan muchas gracias de nuevo por su colaboración y a Fibro me agradece con la mente y con la salvación que las intenciones se trasladan a la práctica de la asistencia sanitaria que hay una posibilidad de tratamiento no solamente en la atención como tratamiento que se va porque no podemos gracias